Música Hola a todos Hola a todos Eh Uber coquetismo Ya estamos en la marcha ¿Te oyes? Ah no me oyes No, sí, pero como son saconduras, saben ver los labios. Voy a hacer un poquito tarde. Y nos vemos mañana, miércoles, ahí como con lojita y chala. Ya vimos a mucha gente, muy buena onda, ya les dimos pulseras. Tómense una foto y compártanla en el muro. Ay, es que estoy tomando un poquito. Es que están medio estúpidas. Aquí tenemos una ubercoqueta con nosotros. Se llama Proofy. Y ya tiene su pulsera también. Ahorita vamos a ir al Zócalo a ver quién toca. Vamos a organizar que ya está el aniversario. Bueno, la posada navideña y esta es su invitación. Ah, sí, la pulsera. Así que guárdenla, úsenla, póngansela en el tobillo de Rincott o de lo que quieran. Pero miren, les enseño mi short. Tiene un cierre que se abre así. Muy práctica. Bueno, eso fue exclusiva. Y ahorita vamos al Zócalo, ahí los vemos. Bye. Ya están muy checos, mi gente. Bye. 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 Hubiéramos querido grabar más, pero se nos vuelven las cabras por estar poniéndole pulsera a todos ustedes. Invitarlos al canal. Estar riendo, estar con las cervezas y así. O sea, cuando nos dimos cuenta ya se había acabado la marcha. Y ya no habíamos grabado nada. Pero... Pero pues ya ni modo. Pero estuvo padre la marcha porque pues todos fueron libres y estuvieron muy felices. Y pues la gente que no quiso ir, pues qué triste porque pues está divertido. Y una de las intenciones del canal es hacer siempre cosas divertidas. Es respetable la opinión que muchos tengan. Algunos dicen que no está padre porque uno se denigra, que solo está de exhibicionista y así. Pero pues siento que es una fiesta en donde celebramos que no somos un país con represión o una ciudad como otras. Y siento que está padre ponerle el ejemplo a ciudades como Guanajuato, Oaxaca o todas esas ciudades que no tienen la misma libertad o que los persiguen y los tratan como monstruos. Y nosotros, ya si tenemos la libertad, pues hay que aprovecharnos y fomentar que esta libertad crezca y que al final nos sintamos como en nuestra casa. Porque es nuestra casa, solo que no sé por qué se nos considera como inquilinos externos cuando somos parte de esta ciudad. Hay que ganarnos la naturalidad de lo que somos, aunque sea estridente para muchas personas. Para que la sociedad nos pueda ver con naturalidad como un humano ve su propia mano. Que sea totalmente natural nuestra existencia. Sí amerita mucho celebrar para mí el que no tenemos la represión que se tiene en Rusia. Hay muchos de ustedes que desdeñan esa libertad o desdeñan que para qué salen y no sé qué. Pero pues es que como siempre han tenido la libertad de ser quienes ustedes quieren ser, que les parece que ya es algo dado, así como que no tuvimos que luchar para eso. Pero si ustedes vinieran de ese entorno, valorarían más la marcha. Al final este no es un canal de opinión. No se trata de, ay, vamos a ver qué opinan en nuestro objetismo sobre esto. Porque pues a todos no nos importa. Este canal es para divertirnos. Pero pues no nos consideramos líderes de opinión. Y por eso está padre que cada quien se amaneciente como quiere. Y que si no quiere no lo haga o que lo haga desde sus propios medios. Yo nunca pretendería, ay, les voy a dar mi opinión y está muy padre. Y quiero que por mi opinión me den like o reproduzcan o compartan el video. Porque la verdad ni siquiera yo confío en mis propias opiniones. Soy muy variable y igual y me equivoco muchas veces. Y como que para venir a darles consejos o mi punto de vista, pues sería así de, ay, ¿tú quién eres? Y tú, acuérdate cuando criticaste a no sé quién. Entonces ya sería como muy contradictorio. Pero pues no, no, sí, me equivoco muchas veces. Y pues ya ni modo, si he hecho errores, fue porque se me ocurrió en algún momento, no pensé, pero pues el chiste es madurar un poco. Ir cambiando, darte cuenta de lo que haces mal. Y al final construir tu propia opinión. O sea, mi opinión no está hecha y no es así de, ay, esta es la opinión que da mi canal y está muy padre, muy profunda y quiero que le den like. O sea, no, si quieren, pues compartan sus opiniones. Todos somos libres. Nosotros ya teníamos preocupados por no haber grabado un video bonito. De algún modo, ustedes saben que los quiero mucho. Ya.